Este gobierno del cumplimiento de la ley, el Estado de Derecho, forma parte de su ADN, no solamente del gobierno, sino del conjunto de organismos, instituciones que están junto al gobierno. Nosotros somos un Estado de Derecho, cumplimos la ley y además somos transparentes en cualquier acontecimiento relativo con los hechos que suceden. Lo vuelvo a repetir, es repetir lo mismo. Este país es un Estado de Derecho, dentro de este gobierno el cumplimiento del ordenamiento jurídico de la ley forma parte, como no podía ser de otra forma, de nuestro ADN. Con lo cual, vuelvo a decir, lo que hay que transmitir y debemos de transmitir, porque es así, es la tranquilidad a todo el mundo en sus instituciones y en cómo las mismas adecúan su comportamiento a los principios de legalidad y evidentemente también de evaluación concreta de nuestro actuar y también de transparencia.